Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Noelia y soy monitora de deporte adaptado de la empresa de CAPS. La actividad que vamos a hacer hoy es un circuito olímpico. Sí, sí, habéis oído bien, nada más y nada menos que un circuito olímpico, con la colaboración del programa Mouta Casa del Ayuntamiento de Paiporta. Bueno, dicho esto, antes de empezar a preparar y a realizar el circuito, es muy, pero que muy importante que calentemos. ¿Por qué? Porque últimamente estamos teniendo un ritmo de vida muy sedentario, entonces al hacer un circuito lo que vamos a hacer es una gran cantidad de ejercicios físicos. Entonces, para evitar lesionarnos, vamos a calentar, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer antes de calentar es un ejercicio de tobillos, ¿vale? Me pongo aquí para que me podáis ver los pies. Lo que haremos es dar círculos con el pie, con uno, ¿vale? 10 segundos y luego haremos lo mismo, pero con el otro. Vale. Una vez hecho el ejercicio de los tobillos, lo que vamos a hacer son desplazamientos. El calentamiento consiste en realizar desplazamientos del punto A al punto B, ¿vale? Podemos coger, por ejemplo, el pasillo de casa para hacer los desplazamientos o cualquier otro espacio del que dispongáis, ¿de acuerdo? Vale. Recordad, siempre iremos del punto A al punto B, realizando el ejercicio. Cuando lleguemos al punto B, iremos caminando hasta el punto A y realizaremos el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Vale. El primer ejercicio será desplazamiento, ¿cómo? Nos ponemos las manos en los glúteos y tendremos que ir un punto a otro, tocándonos con los tobillos la espalda del alma. Si no llegamos, no pasa absolutamente nada. Ya sabéis que siempre tenemos que realizar los ejercicios dentro de nuestras propias ilimitaciones. Así que nada, este ejercicio se puede hacer meramente caminando o por el contrario, podemos ir a la marcha, ¿de acuerdo? Este sería el primero. Cuando lleguemos al punto B, vamos al punto A caminando y pasaríamos al siguiente ejercicio. Este es rodillas arriba, ¿vale? Rodillas arriba, arriba, arriba. Como el ejercicio anterior, ¿vale? Podemos ir o bien simplemente caminando, levantando las rodillas o bien a la marcha corriendo. A la marcha corriendo, arriba, arriba, arriba. ¿Vale? Eso ya, como consideréis. ¿Vale? Pasamos al tercer ejercicio. ¿Cómo es el tercer ejercicio? Es muy simple, ¿vale? ¿Qué haremos? Daremos un paso y nos agachamos a tocar el suelo, levantamos y damos otro paso y nos agachamos. Intentar siempre tener la espalda recta, ¿vale? Lo pongo en otro que lo que es sería dar un paso, me agacho, toco el suelo, recto, me levanto, ¿vale? Así hasta llegar al punto B. Y del punto B vamos a la camina. Siguiente ejercicio es muy parecido pero un poco distinto, ¿vale? Sería, damos un paso, nos agachamos, salto. Damos un paso, nos agachamos y salto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pasamos al siguiente ejercicio. Sería, nos ponemos mirando hacia un punto. Esta vez, en vez de ir del punto A al punto B realizando el ejercicio y voy a ir caminando, iremos del punto A al punto B y del punto B, en vez de ir caminando, iremos realizando el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así vamos calentando ambas piezas. Consiste en ponernos de lado, mirando hacia un punto. En este caso, hacia allá. ¿Cómo iríamos de lado? Desplazándonos de lado. Llego al punto B, que en mi caso sería, por ejemplo, este, y me voy haciendo el mismo ejercicio sin cambiar de dirección, ¿de acuerdo? Y volvería aquí, que sería mi punto A. ¿Vale? Pasamos al siguiente ejercicio. Este va a ser movilidad de brazos, ¿de acuerdo? Iremos de un punto a otro, punto A al punto B, haciendo el ejercicio y esta vez de así, volveremos caminando, como habíamos dicho al principio. Iremos de un punto a otro, moviendo un brazo, ¿vale? Después realizaremos otro ejercicio, que sería el mismo, pero esta vez con el otro brazo, ¿vale? Moveríamos el izquierdo. Otro de los ejercicios sería desplazamiento, otra vez, el punto A al punto B, pero esta vez, moviendo los dos brazos al mismo tiempo, a la misma vez que vamos caminando, ¿vale? Y ya el último, el último, el último del calentamiento sería lo mismo, pero esta vez, que no hay de mover los brazos hacia delante, los moveríamos hacia atrás, ¿vale? Iriamos caminando, moviendo los brazos hacia atrás. Y bueno, aquí finalizaría el calentamiento. Y ahora vamos a pasar a explicar los materiales que nos hacen falta para la realización de nuestro circuito olímpico. Que sé que lo estabais deseado. Así que bueno, vamos a verlo. ¿Qué es lo que necesitaréis? Lo primero, primero de todo, lo que vamos a necesitar es un folio, o una hoja, o lo que tengáis por casa. ¿Vale? Y pondremos en uno de ellos, la línea de salida, y en el otro la línea de meta, ¿vale? Aquí está, la línea de salida y la línea de meta. Lo siguiente. Yo he cogido tapones, vosotros podéis coger lo que tengáis por casa. O bien, botellas vacías, rollos de papel higiénico, tapones como es este caso. Cualquier cosa sirve. Como si, por ejemplo, queréis poner trocitos de folio, ¿vale? Lo que vamos a hacer, o lo que van a simular, van a ser coros. ¿De acuerdo? Vale, esto por un lado. ¿Qué más necesitaremos? Necesitaremos hojas en blanco. Folios que pueden ser hojas reutilizables, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, he cogido hojas que están rayadas y que no voy a utilizar, pero sin embargo, para hacer el circuito me van a venir genial. Así que, perfecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitaremos una papelera como esta que tengo yo aquí, o si no tenemos una papelera, podemos utilizar una palancana, o cualquier material que tengamos en casa. ¿De acuerdo? Y vamos a necesitar también hojas de papel y vamos a hacer dos pelotas, como estas que tengo aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a montar el circuito. Lo primero, cogemos dos folios y los colocamos... Mentira. Lo primero, primero, que es muy, muy, muy importante, es colocar la línea de salida. Así que, a ver, ¿dónde se ve? Pop, 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 aquí. Vamos a bajar esto. Perfecto, ¿la veis? Está aquí. La línea de salida. Justo, dejaremos un hueco entre la línea de salida y los dos folios que colocaremos. Porque, entre la línea de salida y las dos hojas, vamos a tener que dar cinco huecos. ¿Vale? Entonces, colocaremos los folios en esa posición. Lo siguiente que hacemos es coger nuestro simulador de cosas. Mi caso son los tapones de botellas vacías que tenía por casa. Y los colocamos simultáneamente, uno detrás del otro, dejando una distancia considerada. ¿Vale? Pues estarían colocados. Lo siguiente, una pelota de papel. Sí. A ver, si tenéis una pelota física en casa, puedes utilizarla sin ningún tipo de problema. Yo he cogido esta, ¿de acuerdo? La colocamos justo al finalizar nuestros conos. Como en el caso de... Ahí. Sería genial. Vale. Siguiente paso. ¿Qué hacemos? Cogemos otra hoja y la colocamos... Vamos a hacer el circuito así. Luego de esta manera, igual tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Colocaremos la hoja aquí. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos nuestra pelota al lado del folio y la basura a una distancia considerable. ¿Vale? Por ejemplo, la voy a poner un poco más lejos, que se sigue viendo. Y la pelota voy a poner al lado del folio. Y ya, por último, por último... Bueno, penúltimo, mejor dicho, vamos a colocar dos polos. ¿Vale? Los colocaremos... Aquí. Penelto. Y ahora sí, por último, por último, por último, nos queda poner la línea de... Mepa. ¿No? Vale. Y la vamos a colocar aquí, justo a la misma altura que la línea de salida. ¿Vale? Perfecto. Vale. Lo primero que vamos a hacer es... Voy a explicaros el circuito. Luego, para hacerlo algo más visual, lo que voy a hacer es realizarlo yo. ¿Vale? Para poneros un ejemplo de cómo debe de hacerse. Que os estoy seguro que lo haréis genial y que os va a encantar. Una vez que hayamos finalizado el circuito, la cosa no se queda aquí. Me refiero, tendremos que estirar. Haremos unos estiramientos muy, muy breves. Y ya se dará por finalizada la actividad. Recordemos que lo primero que hemos hecho ha sido calentar para evitar lesiones. Después realizamos el circuito. Y por último, realizaremos los estiramientos. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues bueno. Voy a explicaros el circuito. Lo primero que todo nos colocamos es en la línea de salida. ¿De acuerdo? En la línea de salida y los dos folios veis que hay un espacio considerado. Ahí es donde nos tendremos que colocar nosotros y o nosotras. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que dar cinco vueltas sobre nuestro propio eje. Una vez hayamos dado las cinco vueltas, tendremos que colocar nuestros pies uno en cada polo. Sin salirnos. ¿De acuerdo? Vale. Hecho esto, tendremos que realizar tic-tac entre nuestros bonos. Haremos tic-tac, tic-tac, tic-tac hasta llegar a donde está la pelota. Nuestra pelota maravillosa de papel. ¿Qué es lo que haremos? Nos tendremos que dar tres toques consecutivos sin que se caiga al suelo. Si por ejemplo doy dos toques y al tercero se me cae al suelo y no consigo hacerlo, tendré que volver a repetirlo hasta conseguir llegar a hacer los tres toques de manera consecutiva sin que se me caiga. Si no lo supero, no puedo pasar a la siguiente prueba. ¿Vale? Si por ejemplo vemos que llevamos cinco intentos y es imposible, pues pasamos y no pasa nada. ¿A que le resulte muy sencillo realizar tres toques? Pues yo qué sé. Puede, por ejemplo, hacer cinco o diez. Ya cada uno, como hemos dicho siempre, dentro de sus posibilidades y limitaciones. ¿Vale? Siempre se pueden dificultar un poco más las actividades. Vale. Bueno, dicho esto, pasaremos al siguiente ejercicio. Una vez hayamos dado los tres toques con la pelota, nos colocaríamos en el folio que está ahí, con los dos pies dentro, o sea, los dos pies dentro del folio. ¿Qué es lo que haremos? Daremos un salto de longitud. ¿Esto qué quiere decir? Que daremos un salto con los pies juntos hacia adelante. Justo donde me haya quedado del salto, tendré que coger la pelota de papel que está al lado del folio, ¿de acuerdo? Y tendré que intentar encestarla en la papelera que está en este lado. ¿De acuerdo? Si no la encesto, no pasa nada. Si quiero dificultarlo, pues en vez de a lo mejor una pelota, puedo colocar tres. Y, yo qué sé, te puedo meter tres pelotas de las tres pelotas consecutivas, o si no, no paso la siguiente prueba. O tengo que intentar meter el mayor número de pelotas posible. Eso ya como queréis, ¿vale? Yo lo he hecho a un nivel bastante sencillo. Para que todos podemos realizarlo. Y ya el último ejercicio, una vez lanzada la pelota a la papelera, tendremos que colocar nuestros pies, uno en cada folio que está malito. ¿Vale? Colocaremos un pie en cada folio y lo que tendremos que hacer será avanzar hacia la meta sin sacar los pies del folio. Es muy, muy, muy fácil, ¿de acuerdo? Y ya llegaremos a la línea de meta. Y pasaríamos a los estiramientos. Muy, muy importante. No lo olvidéis, ¿de acuerdo? Es muy importante estirar. Ganamos flexibilidad. Y además, estiramos un poco los músculos del cuerpo. ¿Vale? Pues nada, vamos a pasar a realizar un ejemplo. Y ya pasamos a los estiramientos. ¿Listos? Vale, podemos salir. Me coloco en la línea de... No me doy. Me coloco en la línea de salida, doy un paso hacia adelante y doy tres vueltas sobre mi pie. Cinco, no tres, cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Coloco mis pies dentro de las hojas. Y ahora recordad que hay que hacer zigzag entre nuestros ponos. Voy corriendo, hago zigzag, vamos, 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 y llego aquí, que es donde está mi maravillosa pelota. Y me doy tres toques. Uno, dos y tres. Cojo la pelota y la dejo en mi sí. Recordad que podéis hacer entonces que queráis, pero si no hago mismo tres toques, no puedo pasar a la siguiente prueba. Ahora, coloco mis pies en el folio. Cojo la pelota y doy un salto de longitud. Coloco, doy un salto. Y ahora lanzo la pelota y doy un salto de longitud. Siguiente prueba, coloco un pie en cada folio. Y avanzo, 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 avanzo hasta la meta. Y bueno, aquí finalizaría nuestro circuito, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que sí, vamos con los estiramientos. Vamos a dejar esto a un lado. Vale. Nos vamos a sentar en el suelo. Vamos a estirar las piernas y vamos a intentar tocarnos, voy a poner así, vamos a intentar tocarnos las puntas de los pies. Si no llego o me quedo aquí, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, intentamos tocarnos la punta de los pies, vemos cómo estira. Si vemos que nos estira demasiado, no nos vamos a portar a... No llego, no llego o intento tocarlo pero me duele un montón. No. Hasta donde lleguemos, sin portarnos, ¿de acuerdo? Vale. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Siguiente ejercicio. Doblamos una pierna y nos la acercamos lo máximo posible. Que no llegamos lo más cerca, cerca a nosotros y se queda aquí. Bueno, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Flexionamos esta pierna y la otra lado estiramos hacia atrás. Y lo mismo, si nos empezamos a tocar la punta del pie, no llegamos, da igual, llegamos al tobillo, bueno, es... Cuantas más veces estiremos, ¿vale? Y iremos ganando más flexibilidad. O sea, que no nos preocupéis. Ya al principio, cuando empecé a hacer estos tipos de ejercicios, no he llegado a tocarme la punta, me quedaba aquí. Y a medida que iba realizando estiramientos, he ido ganando más flexibilidad. ¿De acuerdo? Vale, ahora hacemos lo mismo, pero a la entrada. Flexionamos esta pierna y estiramos la otra. Y llegamos a la punta del pie, acolgamosla, mantenemos... Y perfecto. Vale, ahora vamos a hacer la mariposa. Juntamos los dos pies, ¿vale? Y nos los tiramos lo máximo. La espalda recta, ¿vale? Espalda recta y flex juntos. Lo que hacemos es acercarnos lo máximo posible a nosotros y o nosotras. Acercamos, nos aguantamos los pies con las manos y movemos. Aleteamos, aleteamos. A ver si tomamos el pecho. ¿Vale? Aleteamos, seguimos, seguimos. Genial. Volamos. Movemos. Perfecto. Siguiente ejercicio. Cruzamos las piernas. Y ahora, lo que vamos a intentar es tocar con la cabeza el suelo y los brazos estirados. Si no llego y me quedo aquí, pues bueno, el próximo día llegaré aquí. ¿De acuerdo? O sea, no pasa nada. ¿Vale? Lo vamos a intentar. Intentamos. Es muy importante también, antes de que se me olvide, que cuando intentemos tocar la cabeza con el suelo, que el culo esté tocando el suelo, ¿vale? No puede estar levantado. Tiene que estar siempre tocando el suelo. ¿Vale? O sea, vamos. Tiramos. Vale. Pues ahora vamos a levantarnos y estiramos un poquito los brazos y el hueco. ¡Vale! Cogemos el brazo izquierdo, lo ponemos recto hacia adelante, largamos hacia el lado derecho, brazo derecho en el codo izquierdo y estiramos. Estiramos. Genial. Hacemos lo mismo, pero ahora a la inversión. Brazo derecho, estiramos, mantenemos. Perfecto. Descargamos. Y ahora, levantamos el brazo izquierdo y colocamos nuestra mano izquierda en el hombro derecho. Si no, aquí. Si no llegamos y nos quedamos aquí, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? Y ahora la mano derecha la colocamos en el codo izquierdo. Y flexionamos. Estiramos, estiramos. Vale, y ahora tenemos lo mismo, pero a la inversión. Perfecto. Perfecto. Soltamos brazos, movemos hombros hacia detrás y hombros hacia delante. Genial, perfecto. Y ahora vamos por último con el cuello. Vamos a ir haciendo semicírculos, ¿vale? Empezamos de este lado, hacia detrás, hasta llegar al hombro, hasta aquí. Pero nunca, 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 nunca vamos a hacer círculos, ¿vale? Porque eso nos perjudica a esto, ¿vale? Entonces echamos la cabeza hacia atrás, vamos hacia un lado, y hacia el otro, hacia un lado, y hacia el otro. Vale, y aquí finalizaría nuestros estiramientos. Y ahora sí que sí, damos por finalizada la actividad. Así que lo único que me queda es agradeceros vuestra participación, que estéis aquí día tras día, viendo nuestros vídeos y participando. Así que muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.